Permiso, señores, voy a desfilarme. Quiero despedirme de mi triste madre. Quiero despedirme de mi triste madre. Ay, madre querida, no llores por mí. Y estoy en el cielo rogando por ti. Y estoy en el cielo rogando por ti. Si me lloras, madre, ay, madre, ¿por qué? ¿Por qué, si me lloras, me verás el agua? ¿Por qué, si me lloras, me verás el alma?